Celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, quincea y diversión. También a nuestro Facebook, que tenemos más de 25,000 personas agregadas para que vean nuestro contenido, nuestros videos y todo eso que podemos ofrecerlo en nuestra plataforma amplia digital, la más grande del Cibao. Señores, recordarle que como siempre, hoy después de aquí me voy para Brooklyn Barber Show. Brooklyn Barber Show es la mejor barbería de San Francisco Macorís. Brooklyn Barber Show está ubicada en la Restauración con Libertad. Brooklyn Barber Show te va, se da su cequillo, te pasa su crema, es un asiento todo nítido. Brooklyn Barber Show sin duda es una barbería premium que usted tiene que ir. Y recordarle que también Brooklyn Barber Show está ubicado allá en Brooklyn, allá con mi hermano y amigo Luigi. Así que las personas vayan para Brooklyn Barber Show allá en Brooklyn, van a ir a GPS VIP Brooklyn Barber Show y lo llevan directamente para allá. Así que Brooklyn Barber Show, la mejor barbería de San Francisco Macorís y el país. Señores, quiero agradecer de manera personal a los organizadores de premios HIT. Este martes 18 de febrero se dará a conocer los nominados a premios HIT. Este 18 de febrero se conocerán los nominados a premios HIT. Recordarle que hay una categoría para la música urbana dominicana. Y también hay una categoría nueva de dominicana en específico. Así que este febrero 18 vamos a saber los nominados de este nuevo evento internacional que es premios HIT del Latin Music Award del canal HTV. Así que este 18 vamos a conocer todo lo que va a suceder el 14 de mayo que será la entrega de los premios HIT. Las personas que estarán nominadas, tendremos entrevistas. Así que atenten a las redes sociales de telenor.com.deo donde vamos a llevar todo lo que está sucediendo con este evento el 18. Recuerde 18, la lista de nominados. Y para finalizar, vamos a ver los resultados de nuestra encuesta digital. Vamos a ver cuáles fueron los 10 principales regidores favoritos de estos dos partidos mayoritarios que son los dos principales partidos de la República Dominicana que es el PLD y el PRM. Señores, la posición número uno está Carmen Grullar. La señora Carmen Grullar quedó como número uno, 140 votos para un 24.1%. Número dos, Carilín Chavebe con 90 votos para un 15.5%. Número tres, Ercilio Blanco con 56 votos para un 96.6%. Número cuatro, está el señor Antonio Acevedo con 50 votos para un 8.6%. Número cinco, quedó el señor Fermín Sánchez con un 42 votos para un 7.2%. Número seis, Ariel Marte, 39 votos para un 6.7%. Número siete, el señor Alejandro Matos, con 36 votos para un 6.2%. Número ocho, Gianni Ventura con un total de 31 votos para un 5.3%. Número nueve, el señor Hochi Gil, tiene 31 votos para un 5.3%. Y número diez, finalizando, el señor Rafi Acosta. Esos son los principales diez. Diez personas que, entre el PLD y el PRM, son los favoritos según nuestra encuesta digital. Las personas podrán verlo de manera más amplia en el portal Telenor. Los demás sacaron un porcentaje mínimo por debajo y hubo algunos que sacaron hasta cero. Pero nada, recordarles a las personas que pueden seguirnos y ver estos resultados en nuestro portal Telenor.com.do. Así que las personas vayan para que vean, perdón, para que vean cuáles son los candidatos del PLD y PRM favoritos en esta contienda. Así que continuemos más con el toque del mediodía.